Yo lo que quise hacer es un libro en donde la gente que perdió a un ser querido y cercano en el atentado a la ANIA pudiera contar con qué herramientas sigue viviendo. Es un libro que pone el foco en gente desconocida, que ha pasado 15 años y ha demostrado tener una fuerza y una capacidad de lucha y de reponerse muy fuerte. Gente que se puso a pintar, gente que se tuvo que exiliar para poder seguir viviendo, gente que se amparó en el trabajo, que decidió apostar a crear una familia, a seguir viviendo con el dolor a puestas, pero seguir adelante con muchísima fuerza. Yo quise mostrar la historia de esta gente.